Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos a Sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... ...dos... ...la segunda balota es la número... ...repite, dos, vamos con la tercera balota, que es la número... ...uno... ...y la cuarta balota, para conocer el número ganador... ...es la número nueve. 2219 es el Chontico Millonario para hoy, domingo 1 de mayo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chantico Noche. Feliz tarde.